Bueno, ahí todo lo de antes que nada, bueno, siempre agradecemos la atención de ustedes aquí en la Casa de la Cultura y es un poco para conocer cómo está el movimiento, porque bueno, tenemos temporada teatral en nuestra ciudad y sabemos que ya lo que ha sido la primera función es todo vendido. ¿Cómo va la segunda? Hola Fernando, buen día. Bueno, muy contento por la respuesta de la gente al tamaño de obras que se propuso desde el municipio poder ofrecer a la comunidad. Así que muy feliz. La primera obra que a las 21 horas del miércoles 10 está totalmente vendida, totalmente agotada y esta segunda que es a las 22 y 45 quedan muy poquitas entradas, menos de 10 entradas seguro quedan. Pero Héctor, cubierta todas las expectativas, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Uno un poquito con miedo de proponer esta clase de teatro con actores de gran nivel. Sabíamos que podían funcionar, pero no de tan magnitud que la gente respondiera y se pudieran hacer dos funciones. Bueno, entonces por ahí para que la gente vaya tomando nota, apurarse, a tratar de ver si se consiguen, pueden conseguir la entrada, ¿no? Uno no dice que tercera función, no, ya sería ya... No, se complica por la agenda que tiene la productora y los autores en otras localidades también que están haciendo esta obra. Pero bueno, sí, que se apuren y bueno, algunas entraditas quedan y pueden venir a Casa de la Cultura, General Paz 1010, de lunes a viernes, bueno, lo que quede ahora, lunes y martes y miércoles, si siguen quedando las entradas, de 8 a 12 horas. Tengamos presente que también este éxito que uno dice por adelantado, que ha tenido todo esto que se ha propuesto, es como también lo dijimos en la nota anterior, nos deja una puerta muy abierta para que se pueda tener otra posibilidad también, ¿no? Sí, sí, justamente los productores teatrales ya miran al rollito de otra forma, entonces ya empiezan a pensar en futuro, en ofrecerte, de traer nuevas obras, también con actores consagrados a nivel nacional y otras con no tanto, pero con gran nivel. Te voy a hacer una pregunta que la verdad que es por ahí lo que la gente nos consulta. ¿Por qué no Madein a rollito? Cuando se dice eso, una apuesta teatral generada pura y exclusivamente de nuestra ciudad. Bueno, ya hemos tenido a finales de, a principios de la gestión, el taller de teatro dirigido por A. Len Juan, tenía un musical donde lo pudo presentar y también de gran nivel, ahí había hecho una, amalgamó su escuela de teatro, su taller de teatro con escuelas de música y cantantes, escuelas de bailes y se había, había hecho algo muy lindo. Seguramente, bueno, este año que pasó, lamentablemente no se pudo trabajar desde la presencialidad, pero este año que creemos que ya podemos mínimamente empezar, A. Len con su grupo de teatro seguro que nos va a deleitar con cosas, con obras espectaculares.